A principios del mes de diciembre, Francia lanzó la Operación Sangaris en la República Centroafricana. ¿Cómo puede embarcarse en ese país y tener éxito sola? ¿Sería factible una intervención militar europea en el marco de la política de defensa y seguridad de la UE? Respecto al primer punto, hay que saber que Francia nunca tuvo la ambición de actuar sola. Para empezar, esta operación tiene por objetivo apoyar a las fuerzas africanas que se encuentran ya sobre el terreno y las que están por llegar a la República Centroafricana. Así que Francia no está sola y actúa en conformidad con el mandato que le ha otorgado la ONU. Así que no se trata de una operación unilateral, aunque se haya dado esta impresión, es totalmente erróneo. La pregunta esencial sería, ¿los efectivos franceses desplegados son suficientes y los soldados internacionales africanos lo son también? Es legítimo plantearse esa cuestión porque intervenir y desarmar un territorio sumido en la anarquía, como ocurre en la República Centroafricana, puede llevar mucho tiempo y muchos esfuerzos. Dudo que un contingente de 1.600 soldados africanos sea suficiente. En cuanto a la segunda pregunta, respecto a la implicación europea, debo admitir ciertas dudas también. Muchos países no consideran que la situación en la República Centroafricana sea prioritaria desde un punto de vista estratégico, militar, pese a la conmoción que producen los riesgos humanitarios que estamos viendo. Muchos países europeos no han previsto una acción militar en ese país, por eso dudo que vayan a implicarse desde un punto de vista militar. Aunque no hay que descartar una misión europea dentro del marco de la política de seguridad y de defensa común, pero es difícil definir el tipo de misión o el número de personas que estarían implicadas. Por ahora todo esto es muy vago para mí, dudo sobre la eficacidad de una contribución europea en la situación que está viviendo la República Centroafricana. Si desea realizar una pregunta, diríjase a las redes sociales. ¡Gracias!